Almería es mediterráneo puro. Es una ciudad preciosa y cargada de historias que merecen ser contadas. Cada rincón, cada esquina de la ciudad guarda un secreto que merece la pena conocer y leer. Es por ello por lo que me decidí a escribir este libro, para dar a conocer y mostrar esa Almería secreta y esa Almería con otra mirada. ¿Te atreves a descubrirla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!